Yo, 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 en Victoria Records, lo que Dios levantó, Holy Kingdom, my day, bro, servidormusica.com Freestyle, dame una vueltita por allá porque venga, este es real, wey. Freestyle, Freestyle. Oye, dice así. Suelta Jesús, suelta Jesús. Oye, son tantas las pruebas que yo sufro cada día. Gracias Jesucristo por querer ser quien me guía. Si no fuera por ti aquí yo no estuviera. Hubiese apartado por consecuencia de la prueba. Tú me levantaste con poder y sabiduría. Para recibir las pruebas y las tentaciones malignas. Quiero mirar hacia atrás ni menos a mi alrededor. Yo miro hacia adelante que allí está mi galardón. No soy el mismo de Andy y eso lo entiendo. La gracia me hizo útil porque el pecado me hacía obsoleto. Pero entiendo que lo que tengo no lo merezco. Y lo que entendré mañana a Dios yo se lo debo. Pero hoy estoy sembrando lo que mañana obtendré. Lo que siembro con lágrima, con regocijo cosecharé. Yo espero la recompensa de Jesucristo. Porque lo que viene Jesucristo es permanente y lo del hombre es como un mito. Dios sobrepasa mi entendimiento. Si te digo lo que pasará mañana yo te miento. Pero tengo la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Confiando en Jesucristo que me ama y siempre lo hará. Fueron sus manos entendidas y me tienen con vida. Fue el único que me dio la salida. Cuando el mundo me dio la espalda. Hago el medio su inmenso amore. Ese triste que me da la valentía cuando siento temores. Él me acompaña cada mañana y cada noche. O que en el mundo lo andaba buen derroche. Hoy por su gracia, él hace que me goce. Me cuide la mañana de Dios. El pasado es pasado. No puedo remediarlo, no puedo cambiarlo. Pero si puedo vivir en el presente. Teniendo en mente. Que lo que me espera adelante diferente. A lo que veo en estos tiempos. Tal vez no sea bueno. Pero no sé que mañana veré otro resultado en este juego. El hombre me ve derrotado. Pero el revés y en su crono. Mejor Dios me ve levantado en su Cairo. El apóstol Pablo lo dice a los romanos. Que la adicción es del tiempo presente. No se compara con lo que viene. Por eso yo la juego tranquilo y sigo avanzando. Porque lo que me espera es tan grande que ni me cabe en la mente. Detente. Si estás pensando volver atrás, detente. No retrocedes y sigas adelante. Dios te llamo que te esforzar y seas valiente. No te desesperes y seas paciente. Porque tu victoria viene. Porque tu victoria viene. Mi señor, mi gran amor, quien me redimió, quien subida Dios mía. Si no me cambia al farero, quien me redimió y también me levantó. El todopoderoso. Yeah. Estamos grabando un Vita y por eso me gozo. Pronto me iré con él. Y muchos lo verán. No quisieron escuchar, lo quisieron ignorar. Prefirieron el gozo o el placer. Panaliza. Te irás con él o sin él. Yo. Freestyle, you know. Lo que Dios levantó. Gifis, yo. Si emplea ni a la cámara el tío abre, tú sabes cómo no. 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 No.